Hola chicos y chicas chavales, estamos aquí en un nuevo video donde les voy a recomendar 5 películas cristianas En... ¿Cómo es? Para todas las familias Ah, para todas las familias La película comienza cuando eres pequeño junto a su padre Donde son invadidos por ciertas personas a las que interesan sus tierras Su padre... ¿Le interesan? Sigue, sigue Ok, les interesan sus tierras Su padre, al querer enfrentarlos, es asesinado y no le huye No le crece y cuando está con su hijo, con su hijo Kahn, le explica que debe cuidar las plantas... ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia Así que debe destruirlos Se acerca un gran diluvio Construiremos un arca para los inocentes ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? No me protejo de ti Estos hombres están conmigo ¿Y tú estás solo y osas desafiarme? No estoy solo Cuando vengan Serán muchos y estarán desesperados ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza Recuerdanos, eh ¿Qué? Dale Ok Dale nuevo Película número 2 Frozen Oh, no, perdón Horizon Horizon ¿Pero que lo corte? Ok, ya Ya lo corté Película número 2 No lo voy a cortar Lo voy a hacer Horizon o Resurrección Clavius En un centurón romano Es encargado de por Por Poncio Pilato Por Poncio Pilato De hacer ejecutar la pena capital Crucifixión La pena capital significa crucifixión No sabía eso Pero Ok A tres rebeldes acusados De edición contra el imperio romano Entre uno de ellos Un tal Jesús de Nazaret La tumba está sellada Vigílala con tu vida Tribuno Pilatos os llama El cuerpo ha desaparecido Su tumba está vacía ¿Dónde ha ido? Tú sabrás Ya están proclamando Su resurrección El emperador No puede llegar En plena revuelta Tenemos que encontrar un cuerpo ¡Vamos! ¡Vamos! Y de la ciudad En busca de muertos En la última semana ¿Y los desenterramos? A todos Esos discípulos ¿Dónde esconden su cadáver? No han sido Sus seguidores Otro cuerpo señor Recién desenterrado No ¡Transformar! Tercera película Pablo Apóstol de Trist Arriesgando su vida Lucas Jim Capitel Se dirige a Roma Para ayudar Como amigo y médico A Pablo James Fugle Sé que sufren persecución La fe está siendo probada Sé que dudan del camino Pero he venido a Roma A buscar a Pablo Escribir su historia Traer esperanza Y traer luz A este mundo tenebroso Y para recordarnos Cómo Dios cambió A un hombre Lleno de odio Que cambiará La historia del mundo Lucas ¿Estoy soñando? Aquí estoy Roma está manchada Con la sangre De los nuestros ¡No! Esto es lo que ganamos Por confiar en Dios Están desesperados Somos la única luz En la ciudad No puedo enmendar su fe Puedes inspirar su fe Arriesgas a que la gente Me vea Antes que a Cristo El día que te escuché predicar Vi a Cristo en ti Hay hombres Mujeres y niños Que nunca te conocerán Debe haber un recuento Escrito de tus hechos ¿Qué sabes realmente Sobre estos cristianos? Me preocupan estos documentos Tenemos que sacarlos de Roma ¿Cree que estamos Planeando un escape? Espérate Esa silla que está allá Déjame quitarla Éxodos Dioses y reyes La hipnosis de esta película dice Éxodos Dioses y reyes Se basa en un libro bíblico De Éxodo Junto a algunas historias Del antiguo testamento La película Narra la vida de Moisés Desde el día que nació Hasta su muerte De este modo Repasa momentos clave Como la adopción En la familia En la familia real De justicia Moisés Ramsés Os criasteis juntos Como si fuerais hermanos Protegeos el uno al otro Siempre Siempre has sentido Que algo no cuadraba Tus padres Nunca te contaron La verdad Qué verdad El año de tu nacimiento Hubo una profecía Que nuestro guía Nacería Para liberarnos Ese guía Eres tú Moisés Después de 400 años De esclavitud Las cosas han ido De mal en peor Te lo pido como hermano Deja a los libres ¿Es una amenaza? ¡Sí! Quiero que Moisés Y su familia Mueran ¿Qué es lo más importante De tu vida? Tú ¿Y cuándo vas a dejarme? Nunca Veamos quién es más implacable Matando Tú O yo ¡Ropses! ¿Pretendes humillarme? Porque no servirá De nada He venido a avisarte De que se avecina algo Que no supera a ti y a mí Quinta película Dios no está muerto En inglés God's not there God's not there God's not there Somos no bilingües Película cristiana Sobre estudiantes Devoto John Watson Y Charles Harsberg Que desde su primer día Se ven retados Por su dogmático Profesor de filosofía El sentido Soy el profesor Radisson Están en clase De introducción A la filosofía Vamos a evitarnos Debates sin sentido Y saltarnos A la conclusión De lo que todo universitario Sabe Dios no existe Lo único que les pido Es que escriban En ese papel Que les acabo de dar Tres palabras Dios está muerto Señor Quinton ¿Hay algún problema? No puedo hacer Lo que me pide Soy cristiano Si no puedes admitir Que Dios está muerto Entonces vas a tener Que defender la antítesis Si aceptas este reto Quizás sea lo más cerca Que estén de Dios y Jesús Para mí Dios no está muerto Y no quiero que nadie Deje de creer en Él Solo porque este profesor Así lo piense Señor Hasta aquí el video de hoy Gracias por su Te estoy cortando la cabeza Hasta aquí el video de hoy Gracias por su harta atención Los esperamos en un nuevo capítulo Bye Bye